El Espíritu Santo A Goyito Sabateo, no tiene que ser mal día Por decirle a una mujer, que es modo que la quería Y esto fue lo que dijo Goyito Sabateo, es la tonta tontería Tu espejo quisiera ser, para tus bellezas ver Y también quisiera ser, el jabón que te perfuma Para envolverte mi espuma, y besar toda tu piel Para envolverte mi espuma, y besar toda tu piel A Goyito Sabateo, no tiene que ser mal día Por decirle a una mujer, que es modo que la quería Y esto fue lo que dijo Goyito Sabateo, es la tonta tontería Quiero ser el alfilet, que lleva sobre tu pecho Y quisiera ser tu lecho, y verte en mi recostada Y que en mi divia almohada, derrame tu pensamiento Y que en mi divia almohada, derrame tu pensamiento A Goyito Sabateo, a Goyito Sabateo, a Goyito Sabateo, es la tonta tontería Yo, yo quiero ser tus momentos, y también tus alegrías Y yo darte todo el tiempo, de toda esta vida mía Y yo darte todo el tiempo, de toda esta vida mía Y por eso a Sabateo, lo tienen en psiquiatría Eso fue que le echaron brujería ¡Juega Goyito! Por decirle a una mujer, del modo que la quería Y la Goyito Sabateo, en psiquiatría Y que lindo mi china, cuando llega la primavera Estar contigo quisiera, ay sin ti no me interesa Decía Por decirle a una mujer, del modo que la quería Esta Goyito Sabateo, en psiquiatría Pero hoy camina camisbajo, y su piel le pesa Y en su rostro se refleja, solamente la trincheza Por decirle a una mujer, del modo que la quería Esta Goyito Sabateo, en psiquiatría Está Goyito Sabateo, en psiquiatría Y por decirle a una mujer, del modo que la quería Esta Goyito Sabateo, en psiquiatría La Goyito Sabateo, en psiquiatría La Goyito Sabateo, en psiquiatría